¡Seguimos, seguimos! Gracias, ahí está Pito Electroauto, autocentro de electricidad en la avenida 27 de febrero, esquina J. Armando Bermúdez aquí en Santiago. Anote ese número que está en pantalla, 829-273-5448. Dígale que David Lantigua le envió allá cualquier problema de electricidad en su vehículo, ese se lo resuelve el ingeniero Pito. Pito está para servirle. Frank Quiñones, mi hermano, 27 de febrero, casi J. Armando Bermúdez, donde estaba el local que vendían hielo, ahí está Pito. Ya, señores, se acabó, se acabaron todas las, ¿cómo se llama?, las posibilidades, los sueños que teníamos, las esperanzas que teníamos de tener una ley de partidos. Porque ya la comisión suspendió las reuniones, que era donde se entendía y se pensaba que se podía llegar a algún tipo de acuerdo. Tenía un sueño yo como eso hoy. Pero ya esa comisión, ah, suspenden reunión de comisión que estudia el proyecto de ley de partidos. Se fue la esperanza, se fue a pique. El deseo del pueblo dominicano, de los empresarios, de la iglesia, estaba pautado para las 3 de la tarde. Y esta mañana, de manera escueta, el departamento de prensa de la Cámara de Diputados, de la presidencia de la Cámara de Diputados, le dijo a los medios, no habrá reunión en el día de hoy. ¿Y para qué están los líderes políticos? Los líderes políticos de este país que no representan a nadie, parece, porque no es posible que dejen perimir una vez más ese proyecto de ley. Luego de 15 años, 15 largos años, señores, sin una ley, dando tumbos en las cámaras, y llega al Senado de la República y de manera irresponsable los senadores de este país le hicieron un traje a la medida, a los requerimientos de Danilo Medina. Un traje a la medida le hicieron con la ley de partidos, y así mismo ese proyecto lo mandaron a la Cámara de Diputados, donde Danilo no tiene los votos necesarios para pasar esa ley, ese mamotreto, ese invento de Reinaldo Pared Pérez y el grupo de sinvergüenzas senadores que tenemos en este país, desconociendo las aspiraciones, no solo de los políticos, sino de la sociedad dominicana de tener una ley de partidos, que sirva, que sirva. Cuando Leónel Fernández estaba en la postrimería de su gobierno, propició, porque ninguna ley pasa por ese Congreso si no es con la anuencia o con el estímulo, mejor dicho, de los políticos, de los máximos líderes y especialmente el presidente. Me refiero a leyes de interés nacional. Sin embargo, cuando Leónel estaba en su último año, que ya él sabía que no iba, comenzó, señores, aquí a aprobarse una cantidad de leyes importantísimas, incluyendo esa ley 2011, la del bono vivienda, la ley también que hablaba de la libertad de libre acceso a la información y muchísimas otras leyes más importantísimas que ayudaron también a reorganizar la supervisión de los recursos del Estado. Todo ese tipo de leyes. Compras, compras y contrataciones. Compras y contrataciones, me refiero. Y así, señores, en ese año de Leónel Fernández se llevaron a cabo muchísimos proyectos importantes para el país, porque esos son legados que le quedan a un gobierno que va saliendo, que a veces usted iniciando un gobierno o con proyección de usted tener cuatro años más, pudieran atar las manos. En el caso de Danilo, por eso es que mucha gente tiene esa suspicacia de que cree que Danilo quiere seguir ahí, porque hay una serie de leyes como que él no las quiere impulsar. Impulsar, sí, se ha quedado indiferente. Porque esa misma ley de partidos políticos. Es decisión política lo que ha faltado. Al parecer es que le perjudica a Danilo, porque él el único es Danilo contra todo el mundo, más nadie está en contra de eso. Yo estoy de acuerdo con Danilo, en el sentido de que la ley, o sea, que sería más factible que la ley que se hiciera la primaria abierta y eso. Pero yo no soy líder político. Los líderes políticos no están de acuerdo con eso. Es ellos que tienen que decidir, aunque yo estoy de acuerdo, en contra de Leonel Fernández y de Luis Abinader y del Partido Reformista, que son los... Y en contra mía también. Y en contra suya. Yo estoy a favor de las primarias cerradas, lo he dicho desde el primer día. Yo respeto de que perdimos, señora, la mayoría la quiere cerrada, pues hay que hacerla como quiera la mayoría. O que decidan los partidos. No, pero la mayoría me refiero a los líderes, eso son la mayoría. Sí, pero que yo digo, al final si no se puede, abiertas, que dejen la decisión a los líderes de los partidos. Exacto. Que sean ellos en cada partido de manera particular. A los estatutos de cada partido. Exactamente. Como está en el Partido Reformista, que el Partido Reformista prevé. Una asamblea, una asamblea. El Partido Reformista prevé primarias abiertas, primarias cerradas, encuestas. Entonces, lo que se hace es una asamblea que elige cuál de esos métodos va a utilizar en un momento determinado. Exactamente. Porque además no debe ser lo mismo para todos. Hay un momento en que para elegir alcaldía, usted puede decir, miren, para la alcaldía van a ser abiertas. Porque es bueno saber que ese candidato va a salir del pueblo y que se vaya y se roce con el pueblo. Sí, sí. Un senador. Que reúne, que reúne. Ahora, para elegir un regidor, miren, los regidores, como son tantos, vamos a elegirlo por encuestas. Porque no podemos hacer un encueblo. Un ejemplo. Y así los partidos tienen varios métodos que pueden elegir. Que fue lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerda que hizo encuestas. Sí, también el Partido Reformista. Hizo encuestas. Hizo primarias cerradas y encuestas. Fue un método mixto. Sí. Porque recuerden que Leonel aquí en Santiago impuso a José Enrique Suel. ¿Verdad? Sí. Lo impuso. Y ahí fue que salió Ceruye. Y ganó. Dijeron, una encuesta. En la encuesta ganó Ceruye. En la encuesta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana aquí. Ganó Ceruye. Pero se impuso la voluntad de Leonel Fernández, presidente de la República, que quería a José Enrique Suel. Porque le había dado la palabra en ese momento. Claro. Como líder. Pero se utilizaron dos métodos, te digo, dos métodos. Uno cerrado y una encuesta. Y se entendía que podía ganar la verdad José Enrique, porque con esa popularidad que tenía en ese momento. Se pensó que la podía ganar. Y Leonel Fernández, que siempre tuvo un gran respeto por José Enrique Suel, porque entendía que su liderazgo, ¿verdad? Era muy sólido en Santiago, pero que la política tampoco puede dar palabra, porque usted no puede decirle a un pueblo. No, que yo di la palabra, no. Yo le doy la palabra a José Enrique, que lo voy a ayudar a que usted gane. Pues claro, pero la candidatura no es suya. Es un error de Leonel Fernández, que finalmente José Enrique después se fue, con el PRM también, para el PRD, creo que fue en septiembre. Para el PRD. Sí, o sea, que finalmente con todo ese esfuerzo que hizo Leonel Fernández por garantizarle a José Enrique Suel, desde que pasó la elección en el de Galito, y después fue, creo. Sí, porque perdió, perdió. Ahí fue que ganó Ceruye con los de aquí y los de allá. Era la gente de Monchi y de Fernando Rosa, que desoyeron la línea partidaria de Leonel Fernández, de que el pueblo votara, el pueblo peledeísta votara en Santiago, por José Enrique Suel, traicionaron esa línea a los danilistas aquí en Santiago, y votaron por Gilberto Ceruye, para desgracia de este municipio, porque ha sido una de las peores administraciones. de los mejores alcaldes que ha pasado por Santiago, ¿qué usted puede decir negativo de Ceruye? Que al final de su periodo dejó la basura acumularla. No, no, arropó, arropó, arropó Santiago. Eso pasa con la mayoría de alcaldes cuando se van. Arropó Santiago, desentendió. Pero quítele eso a Ceruye para que usted vea la cantidad de obras que hizo, que no la va a hacer. Obras, óigame, obras suntuosas. Obras suntuosas, tratando de perpetuarse, como una constructora que se inventó para construir apartamentos. Apartamentos. Una inmobiliaria. Sacó gente de las cañadas. Acá, usted me va a hablar de Ceruye a mí. De las cañadas. De las cañadas. La sacó a la gente de las cañadas. Pero fue a los miembros del partido que repartió su apartamento, la mayoría miembros del partido. Pero si eran miembros del partido los que estaban en las cañadas también merecían. No, no eran miembros del partido. Esa entrada de Santiago, señores. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál entrada de Santiago? ¿Cuál entrada de Santiago? La fuente. La fuente. Y la entrada de la Joaquín Balaguer. Y toda la rotonda. Y usted busca, hay muchísimas obras. Él no será el mejor del mundo, pero no fue malo. No lo maltrate, que además Ceruye es un buen hombre. Sí, es un buen hombre, pero su administración fue desastrosa. El único que me ha invitado alguna vez a su casa a beber vinos caros. No, yo he tomado café con él también. Sí, hombre bueno. Y me he reunido con él. Me he gustado lo de Ceruye. No es un hombre malo. No he dicho que sea un hombre malo. Su administración que fue desastrosa. Al final. Porque mucha de la gente que estaba con él no lo ayudó. Al final. Lo traicionó estando ahí dentro. En los últimos meses la basura arropó a Santiago por un producto que se da. Sobre todo el dirijala de los de aquí y los de allá. Las compañías. Ahora, señor, lo que hizo Ceruye eso no tiene historia. Eso es histórico también. Señores, Ceruye, que por parte de lo que usted dice el desastre que hizo, fue porque ese hombre metió los cuatro partidos en el ayuntamiento. Eso fue el problema. Señores, pero usted es una nómina. Usted que está cerca de ahí. Abultadísima. ¿Cómo cuánto? ¿Qué por ciento de los que estaban con Ceruye ahora? Eso como un 10% más. De los que estaban con Ceruye, poca gente. Yo me refiero al por ciento en cantidad. Habían 100 mil. ¿Cuánto es ahora en la nómina? No menos. Un 25% del total. ¿Cómo un 25% quedó ahora en el ayuntamiento? Y se hace el trabajo mejor. Pero ahora no. El trabajo no. Ahora se está trabajando. Porque, por ejemplo, en la calle. Todos esos tipos que están barriendo no eran de la nómina de Ceruye. ¿Eh? Que las calles ahora están... Antes había muchas botellas. Señores. Ahora que no trabajan pocas. Todos secretarios generales del PRM. Nombraron 50 mil. Mi amiga de ahí, a la joya. 50 mil. Tu amigo Ángel. Sí, 50 mil. Ángel, el ingeniero aquí. Que tú eras un par de... No, ese no. Encargado de deporte. Honorífico. En la capital. Un peso honorífico. Cobraba. ¿Cobraba 50 mil? Coño Ángel, no me digas. Me dijiste que tú cuando entraste dijiste que era un peso. Luis González Favre. Luis González Favre. Oye, pero yo lo estoy diciendo. Cobraba ciento y pico. Pero aparte de eso, señores. Eso eran nómina y nómina. Pero lo que quiero decir es que no eran de Ceruye, del PRM. No. No, eran del PLD. Los danilistas. No los danilistas, no. Los monchistas. Y los de Fernando Rosa. Estaban los de Fernando no. También había un grupo de Fernando. Había un grupito. Pero eso eran los de Monchi. Porque Monchi fue el que hizo el acuerdo. Directo. Y Fernando le tocó su rabito. Lo de Monchi. Inclusive había un amigo mío, ¿verdad? Que estaba ahí. Que llama, Pacoal, ¿cómo me llama? Este amigo mío de nosotros. Que ahora es comunicador también. Navegando ahí. Que era de la mano derecha de Ceruye. Que primero era la mano derecha de Monchi. Brito. Brito. Brito era uno de los jefes. Josué Brito. Es comunicador ahora. Sí, pero muy bueno. Hace muy buenos comentarios, Josué Brito. Amigo mío. Saludos. Es comunicador ahora. Baje, baje el volumen del televisor. Amigo mío. Saludos. Saludos, saludos. Adelante. No hay monchistas. Hay danilistas. Porque Monchi era euclidista. De Euclides. Sí, te oigo. Monchi era euclidista. Y el otro Monchi era del grupo de Botellos. Así es. Porque ese jefe, ese grupo era de Botellos. Su jefe allá arriba era Danilo. El comandante Botellos. Y hacia abajo era Monchi Padul. Y después. No, pero es Monchi Rodríguez. Ahora es Fernando Rosa, Monchi Rodríguez. Historia patria del PLD. Te habla un activista nacional. A lo interno del partido. Miren, vamos señores ya. Porque nos queda poco o un minuto para darle un consejo importante a la gente. Ahí, ten cuidado. Apartamentos. Sí, miren señores. Un consejo que le quiero dar. David y un servidor. Estamos entregados a que usted obtenga su vivienda. Ya es hora. Ya es hora de tener su vivienda. Nosotros le tenemos una facilidad que usted no puede rechazar. Hay unos apartamentos en Santiago, en un lugar que le llaman La Barranquita, un sitio exclusivo, donde usted con solo 10 mil pesos, si usted no está viendo fuera de Estados Unidos, fuera de República Dominicana, en Estados Unidos, 200 dólares. Con 200 dólares que usted tenga, usted puede separar un apartamento en este lujoso proyecto residencial, con piscina, con área de juegos infantiles, proyecto completamente cerrado. Lo único que usted tiene que hacer es prepararse para que de aquí a diciembre usted reúna, óigame bien, por lo menos 400 dólares, usted se va juntando semanal. Digo mensual. Ahora sí mensual. A juntándose 400 dólares mensual de aquí a diciembre para que complete el inicial, que es de apenas 250 mil pesos. Usted va a llamar a David la Antigua, que le va a dar el número de teléfono. 829-764-5959. Ese es mi número de teléfono. Me pueden marcar por ahí. Le voy a dar el otro para que me encuentren por ahí. Atención. Está ese número que está en pantalla también, que es de Marcos. Le voy a dar mi numerito por aquí. Atención a la producción. Estoy buscando el otro numerito porque lo voy a destinar para este proyecto, este número, para que la gente me llame por ahí. Atención. 849-214-8219. Ahí David tiene fotos. 849-214-8219. Me pueden marcar por ahí. Me agregan a WhatsApp y me piden cualquier información con relación a este proyecto, proyecto residencial de lujo en la Barranquita, para que usted se haga de un apartamento de calidad, para que su familia pueda vivir completamente. 100 metros tiene ese apartamento. ¿100 metros ya? Sí, de 100 metros. De 100 metros son. La gente que nos llame, que llame a David para que le dé todos los datos, le envíe las fotos, le envíe también imágenes de esa belleza de apartamento que estarán listos en diciembre. Este es un proyecto con el Banco de Reservas de Garante. La fiduciaria del Banco de Reservas. Fiduciaria del Banco de Reservas, que le da garantía de que ese dinero usted no lo va a dárselo a ninguna constructora que lo va a engañar, como hace muchísima gente, sino que su dinero va a estar guardado en una cuenta hasta que le entreguen el apartamento. Usted le va a entregar al Banco de Reservas, mire, ve ese apartamento que yo quiero, vea el Banco de Reservas, guálleme ahí. Y el Banco de Reservas te va a proporcionar 225 mil pesos como bono de vivienda. Bono de vivienda, 225 mil pesos para que usted complete el inicial de ese apartamento de aquí a diciembre, en diciembre, le entregan. 250 mil más 225 mil que le va a dar al Estado Dominicano a través del Banco de Reservas. Exactamente. Usted va a tener casi 500 mil pesos. Esa es la ley del Fideicomiso, el Banco de Reservas. Así es que llámenos, llámenos para que tenga su apartamento. Y el saludo para toda la gente de Estados Unidos que ya pues nos han contactado y que ya tienen su casa y su apartamento gracias a este programa. Así mismo, 849. El señor Ricardo Ramírez, que confió en nosotros y compró su apartamento, usted igual que Ricardo Ramírez allá en Nueva York, también puede comprar el suyo. Cómpralo. Y el amigo Velosky, ¿cómo le llama? Que nos llamó, no, no. Sergio. Sergio, que nos llame. Velosky, este es Miami. Le voy a dar un toquecito para que se active nuevamente. Atención, 849-214-8219. El numerito para que usted reciba todas las informaciones e indicaciones con relación a este proyecto. La gente de Marcha Verde sigue en el Palacio ahí. Dicen que no, que persisten. Frente a la Procuraduría General de la República. Frente al Palacio de Justicia. Allá tirados ahí en casa de campaña. Sí, pidiendo que se haga justicia con los encartados no encartados. ¡Basta ya de la corrupción! ¡Basta ya de la impunidad! ¡Adelante, Marcha Verde! ¡A paso de vencedores! Mira ahí, Marcha Verde. Marcha Verde es frente a la Procuraduría General de la República, pidiendo el fin de la impunidad. Y que no creen en el mamotreto de expediente con la sacadera de gente que organizó Jan Alain Rodríguez el peinadito. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¡Y que Marcha Verde ya que elija su candidato! El doctor Nieves, para que arrasemos con todo el mundo. Doctor Nieves presidente, ahí sí es verdad que hay. Ese es fuerte. Estaba aquí en Santiago en una charla. El pasado viernes. Pero no pude ir. Siempre he tenido el deseo de saludarlo. Lo único que no me gustó fue que se empleó con la gente de CDN. Los constructores, la contraparte de Odebrecht en la República Dominicana. Sí, porque tú criticas por un lado, pero entonces de este lado, donde te pagan tu sueldo, ese grupo que está ahí, comenzando por el doctor Nieves, Edith Feble y Altagracia Salazar. No pueden decir nada. No pueden decir nada. No pueden opinar. Ellos opinan de los políticos, pero de los empresarios, que fueron la contraparte de Odebrecht en la República Dominicana, no dicen ni esta boca es mía. No debió haber aceptado ese trabajo de doctor Nieves. No, no. No, a Dios rogando y con el mazo así. ¿Nuria ha hecho alguna vez algún reportaje de Odebrecht? Nunca. Empresarios no. A los políticos, a los políticos. A través de Nuria no se sabe cuáles fueron las empresas que construyeron los proyectos de Odebrecht en la República Dominicana. No se sabe. Los comunicadores de este país no le han dicho al pueblo cuáles fueron las empresas, cuáles fueron las empresas que construyeron y cuáles son las que están construyendo Punta Catalina. ¿Cuáles son los empresarios? Claro, la contraparte dominicana de Punta Catalina todavía esos programas de investigación no le han dicho a este país cuáles son. Estamos esperando el reportaje en el informe y Nuria también que lo tire en cualquier momento. Si ellos no lo dicen, estén quietos. Vamos a ponerse a decirlo. No, que lo digan. Pues es una investigación y tienen la verdad absoluta. Ay, ay, ay. ¿Es verdad? No me diga. Este y un cohete. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!